La delegación de alumnado de la Universitat Politècnica de València tiene una nueva cara visible. Graduado en Bellas Artes, el nuevo representante estudiantil es actualmente estudiante de ADE en la Universitat Politècnica. Hoy hablamos con el nuevo delegado de alumnado, Javier Esquerdo. Empecé un poquito en la representación estudiando Bellas Artes, acabé la carrera de Bellas Artes y ahora entrando en ADE entré directamente a representación, o sea, lo primero que hice en las jornadas de Puertas Abiertas fue preguntar dónde estaba la DELE, y desde ahí ya me volví a meter al mundo de representación, entré en el equipo de Ryan y, bueno, fui un poco asentando bases para este año presentarme como delegado. Siempre me ha llamado mucho la atención el tema de representación estudiantil, el que se cumpliesen un poco los derechos que teníamos los estudiantes y que fuesen, sobre todo, mucho más visibles, porque hay gente que siempre entra a la carrera, estudiantes que no saben los derechos que tienen o no tienen unas bases, no tienen idea, y si no hay alguien que se lo diga, no llegan a enterarse realmente. Entonces, siempre el intentar un poco ayudar a la gente y que se visibilice la representación estudiantil es lo que me anima también a estar aquí. Tenemos pensado hacer un montón de objetivos, tenemos pensado hacer otros baños inclusivos aquí en la Casa de Alumnos, porque han funcionado muy bien, dan menos problemas de mantenimiento, y luego, de cara a los estatutos, se están acabando, que acaban a mitad de este año, entonces, un poco conseguir cerrarlo, como lo llevan llevando Lea y como lo llevó Ryan, y luego, de cara a que siga funcionando todo bien, conseguir formar a más gente, porque son nuevos coordinadores en el equipo todos, entonces, somos un poco todo caras nuevas aquí en Repre. Vamos a intentar conseguir un poco más de porcentaje en cuanto a los temas de votaciones, de conseguir que los estudiantes puedan tener más representación todavía, si cabe, porque se ha visto que este año estamos muy implicados, también en el tema de votaciones, han seguido aumentando las votaciones, o sea, que se dé interés y participación de parte de los estudiantes, entonces, estamos buscando un poco que se mantenga ese nivel, incluso que aumente. Se iba a llamar Consejo de Estudiantes, y luego, la Casa de Alumnos sería la Casa del Estudiante, pero lo que teníamos pensado también era mantenerle el histórico y de cara a los escritos, el nombre de la Calum, porque ha sido como se le ha conocido al final, durante los 20 años que lleva. Siguen manteniendose Ryan en el equipo, como colaboradora, ahora que ya está acabando ella, y luego sí que tenemos un poco representación de todas las escuelas y facultades. Tenemos bastante de agro este año, un par de teleco, entonces, sí que somos gente que había estado en representación todos, pero no habían estado como coordinadores aquí en Daupv. Entonces, es un poco el renovar personas, que como al final son cuatro añitos, lo que he durado cinco como mucho, toca siempre ir renovando gente.